No quería ver que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. Pero si te diré que yo me enamoré, de aquellos dos lados y de los años que no olvidaré. Hoy esta canción te lleva, calma, corazón y vida, estas dos cositas nada más y te doy. Tal que no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. Pero si te diré que yo me enamoré, sangre y suscrí los ojos y tus amores ojos y me olvidaré. Hoy esta canción te lleva, calma, corazón y vida, estas dos cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Amor, amor, alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti.